Este es el tipo de remolque que quiero utilizar para construir las minicasas de madera y estuve probando el sistema que tienen para poder separar la minicasa del remolque. Se colocan cuatro u ocho patas como estas y se separa el remolque de la base de la minicasa. Y así puedes pasar fácilmente las revisiones o utilizar el remolque para otras tareas mientras tienes la casa parada en la parcela.